Bueno, gracias. 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 La rápida implementación de este acuerdo histórico tiene que seguir siendo la principal tarea para todas las partes involucradas. Todas las fuerzas políticas y todos los sectores de la sociedad colombiana deben participar activamente en esta tarea crucial. La más amplia unidad en torno al acuerdo de paz es indispensable para lograr sus objetivos en los que se trata tanto del alto del fuego y la dejación de las armas, así como de la reforma rural, la lucha contra las drogas ilícitas y la expansión de la participación política. La cuestión de la formación y el funcionamiento de los campamentos de las FARC, así como la implementación del mecanismo de supervisión y verificación, también son fundamentales en esta etapa. En este sentido, elogiamos el compromiso del gobierno a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a estos desafíos únicos. Nos damos cuenta de que la transición del conflicto a la paz estará complicada por las dificultades sociales, económicas, políticas y de seguridad. Teniendo en cuenta la complejidad del proceso, creemos que es importante mantener en foco las necesidades y los intereses de los niños y niñas afectados por el conflicto, así como una perspectiva de género. Señor presidente, Ucrania reiterará su determinación de apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 2261 y 2307. Felicitamos los esfuerzos de los actores internacionales que están apoyando la aplicación del Acuerdo de Paz, en particular los Estados miembros que han proporcionado observadores a la misión de las Naciones Unidas en Colombia, así como el papel desempeñado por los países garantes y acompañantes durante el proceso de paz. El Consejo de Seguridad debe seguir desempeñando un papel proactivo en el apoyo a las partes a medida que avancen en la implementación de lo dispuesto en el Acuerdo Final, así como para garantizar el funcionamiento eficaz del mecanismo de supervisión y verificación. Esperamos que la experiencia colombiana de involucrar a la ONU como el componente internacional del mecanismo tripartío se convierta en una historia ilustrativa de éxito para la región y nuestra organización. Muchas gracias.